Bueno, y decirles que agradecemos todos los llamados, acertó un montón de gente que decía, mis queridos Filipipones, era... Los Pepe Arias, por dios. Los Pepe Arias, un grande, un grande de la escena nacional, que hizo de todo, hizo de todo y tenía esa posibilidad de hacer personajes y tener, y trabajar con el humor. Y precisamente un poco lo que les preguntamos, ¿hay como una especie de prejuicio a veces con los que hacen humor? ¿Sienten ustedes que los del teatro serio, digamos, algunos por lo menos, ¿los toman como algo menor el tema de hacer humor? Yo creería que sí, pero no solo con la gente del humor, sino me parece que con la gente de las telenovelas también. Sí, y con la imagen por ahí del sexismo, lo de la mujer que hace revista, que tampoco puedo hacerte a tu serio. También pasa eso. Me parece una pavada, porque pienso que el que puede hacer es... Si alguien es bueno en lo de la actuación, bueno... Bueno, pero siempre acá se encasilla... No, yo creo que el problema, hablando de humor, es muy difícil hacer humor. O sea, estamos en una época... No, no por hoy, sino por ayer y por antes de ayer, ¿no? Está muy difícil, incluso creo yo que el medio lo hizo difícil. El nivel del humor, desde mi punto de vista, y digo, es el mío, ¿no? El nivel del humor televisivo en estos momentos es de un nivel bajísimo. O sea, se olvidó del humor en serio, se olvidaron de la situación. Lo único, vos ves los programas por televisión y se basan en la cargadita al otro y nada más. Eso y nada más. Ahora sí, aparte de la cargadita, hay otra... Porque a estatura del partido, la cámara sorpresa, ya... Desde la pipa mancera para acá, y se nos todo, ¿no? Entonces, se basa en eso. En burlarse de otro. En burlarse de la otra persona. A mí me produce asco, realmente, burlarme de otra persona. No por su personalidad, por su forma. Entonces, ya es como que... Yo lo admiro que el Negro Álvarez, siendo un gran humorista, no tenga un espacio... No, 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 no tengo un espacio. Llamo espacio de producción. Porque si me das una hora y yo no tengo nada que hacer en televisión, es muy difícil. Porque producción, televisión, tiempo de armado, etcétera, etcétera. Pero es difícil. Pero el humor perdió un nivel, para mí, terrible. Terrible, terrible. Yo pienso... A ver, Jaime, a ver, Jaime. Yo pienso que... Que yo siempre he hecho un género menor. Con todo respeto. Pienso que es un género mayor. Porque si bien... Dar una alegría a mucha gente, es muy importante. Y lo lindo, como decía recién Ricardo, es reírse juntos y no que se rían de uno. Claro. ¿No es cierto? Es compartir la alegría con el público, con sus compañeros. Pero debe ser difícil. Claro. Debe ser difícil porque poca gente lo hace. Ah, bueno, bueno. Nos reíamos todos juntos. Sí, compartíamos un sketch. Y es lo que dice Ricardo. La situación, un comienzo, un medio y un fin. Una pequeña historia dentro de un sketch. Una... Yo recuerdo en este momento un programa de televisión, como tantos otros, ¿no? Como, ¿se acuerdan de los uruguayos Telecataplum? Sí. Había toda una construcción muy inteligente, sin necesidad de apelar a ninguna otra cosa que a la inteligencia y al humor. Tenemos llamados, vamos a ir hablando de este tema con los cuatro, que estamos muy contentos de que estén aquí. Tenemos llamaditos, sí. El primero dice, Negro Álvarez, extrañamos tu programa de TV. Un grupo de amigos nos juntábamos en el boliche para pasarla bien. Por favor, volvé. Esto lo dice Pascual y Tito de Santarín. Me utilizaban para tomar lima. Y nunca... Y nunca me mandaron un tubo. Miriam, hubiéramos ido a los dos de la mano, trotando. Viste, lo que nos perdí. ¡Ay, qué herida! Bueno, hay otro llamadito para Silvia. En este caso dice que estás bárbara. Te queremos ver en un teatro de revistas actuando para nosotros. Toma más. Revista no voy a hacer. Toma más. Te podés ir en un kiosco de revistas. Empezamos de a poco. De abajo. Bueno, otro más para el Negro Álvarez. Dice que extrañan tu programa de TV en 96. Todos ante Elena disfrutábamos mucho. Era los días marcos. Volveré y cobraré millones. Ricardo, cada vez estás más guapo. Esperamos que nos envíes un beso. Sos nuestro galán. Andrea y Laura de Seiza. Andrea. Teléfono. ¿A qué hora sale el vuelo de Seiza, Dupont? Vamos, claro. Ahora sale volando ahora de Seiza. Dupont se tiene a mí morando. Y por último, una preguntita para el Negro Álvarez. Pregunta Betina de Lanús. ¿Cómo elegís a las actrices? ¿Por el talento o por la apariencia? No, por el talento y la apariencia. Porque el talento, si viene vestido de apariencia, mejor. Vestido con apariencia. Seguen los muchachos de Tipón, no se entienden. Es una falta de respeto de los jóvenes. Hacía gente con una trayectoria como la Azul. Este es televisión, ¿verdad? Mirá basura. Ya te voy a agarrar, apenas venga el corte. Porquería de lo peor. No, no, no. Es bueno, yo siempre digo, yo me acuerdo de los asados cuando chico. Por eso siempre elijo señoritas lindas. Los asados cuando éramos jóvenes. Allá, qué sé yo, por el 25 de mayo. ¿Había vaca? La fiesta, sí, había gente también, va a calle. No, vos hacías un asado, una guitarrera, una cómoda. No había chica y se terminaba rápido. Y había mina y los negros salían. Yo recito, el otro zapateaba, el otro era mago, el otro cantaba bolero. Y si no, eran todos los bolitas del año cero. No, viste. O sea que es fundamental la mujer en el teatro porque aparte con esta cara, solo tendría que actuar de espalda. Y yo se quiera. Vale. Vale.